El día de hoy estamos instalando formalmente la Cámara Municipal electa para el periodo 2013-2017. Hoy vamos a hacer historia, vamos a transformar el municipio de Latillo con la inclusión de los vecinos en tres puntos fundamentales, en los puntos habilitadores para una gestión eficiente, en mejorar la recaudación de impuestos que necesita el municipio para llenar las arcas de recursos y poder ejecutar los proyectos. Estamos incluyendo a los vecinos para que hagamos en conjunto un plan de desarrollo sensato que primero garantice la seguridad, los servicios públicos, la vialidad y posteriormente se puedan hacer los edificios y las edificaciones correspondientes. Hoy le abrimos nuestras puertas y esperamos que en conjunto podamos hacer la mejor gestión que se puede hacer para el municipio de Latillo. Comienza una nueva era dentro de la Cámara Municipal. Concejales que como les hemos pedido, debatan abiertamente, permitan la participación ciudadana y que el vecino de Latillo esté permanentemente enterado de lo que se discute y de lo que se aprueba. Y acá está su alcalde también que forma parte de la unidad para apoyarlo, para trabajar en conjunto, para garantizar gobernabilidad en el Latillo, que se traduzca en mejorar la calidad de vida de los venezolanos y que se traduzca en la defensa de la descentralización y la democracia que hoy está seriamente amenazada.